Hola a todos, bienvenidos a esta charla de la .NET de 2020. En esta ocasión nos vamos a contar cómo desplegar aplicaciones hechas en .NET Core dentro de un clúster de Kubernetes, en concreto de AKS, y en esta ocasión vamos a utilizar Azure DevOps y los filiales indefinidos en YAML. Vamos a usar nuevas tareas que están disponibles para el despliegue en modo canary, pero bueno, os iremos contando en la charla. Bueno, darle las gracias a PlinConcert por organizar este evento todos los años y también a los partners, a los sponsors como Microsoft, CEO y sobre todo y principalmente a vosotros por estar ahí. Y esperamos que lo que vayamos a contar os saquéis algo que podéis usar y poner en práctica. Sí, que por lo menos os llevéis algo de conocimiento que podéis aplicar inmediatamente o que os surjan nuevas ideas. Bueno, me presento. Yo soy Juan Ramírez, soy desarrollador de software en PlinConcerts. Mi trabajo en Plin es estar ahí en el día a día sacando proyectos, ayudando a mis compañeros y un poco disfrutar de la tecnología, que al final en Plin es lo que creo que intentamos hacer todos. Bueno, yo soy Luis Fraile. Lo importante de estas slides es nuestras direcciones de Twitter, de correo electrónico, sobre todo para que cuando tengáis dudas podáis escribir a Juan Ramírez, de acuerdo, que es el que os responderá. Y yo lo que hago en PlinConcerts es intentar ayudar a equipos de desarrollo de software de nuestros clientes a trabajar mejor con estrategias de DevOps, con metodologías ágiles, buenas prácticas. En definitiva, pues oye, intentar hacer que la vida de los desarrolladores sea por un lado más sencilla y que consigamos entregar valor de negocio más rápidamente. Un disclaimer, primero, ¿vale? Queremos ser totalmente transparentes con vosotros. Lo que os vamos a enseñar hoy, nosotros todavía no lo estamos usando en producción, ¿de acuerdo? Bueno, esto es algo que ocurre muchas veces en las charlas, que no lo estamos usando todavía en producción. Se anunció con Microsoft el año pasado, creo recordar. Hay algunos ejemplos por ahí, pero realmente no hay ningún ejemplo completo de lo que os vamos a enseñar hoy. Nosotros lo hemos estado probando para preparar esta charla y poder enseñaroslo. Lo hemos visto que está funcionando, hemos hecho nuestras pruebas y, por supuesto, empezaremos a usarlo en producción a partir de ahora. Pero que sepáis que, bueno, que quizás tenga una pequeña curva de aprendizaje y que tengáis también que sufrir un poquitín a veces en determinados escenarios. Sí, sobre todo en escenarios donde queráis hacer, pues, acciones un poco más personalizadas y quizás ese control que queréis tomar, sobre todo del clúster, pues, ahí es posible que cueste un poco más. Pero, al final, como las tareas de Azure DevOps nos permiten ahí un poco jugar y hacer, pues, al final es pegarse con ello y disfrutando y seguro que lo sacáis. Vale, entonces, ¿qué queremos enseñaros hoy? Bueno, lo primero, una pequeña introducción a despliegues con Jammer, que realmente seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visto. Estrategias más que de despliegue de entrega y luego veremos a qué me refiero. Por supuesto, la estrategia de Canary Deployment, de despliegue usando Canarios y cómo esta también estrategia nos lleva a los cambios en paralelo, que aunque no profundizaremos en ellos y que queremos que lo tengáis en cuenta. Y luego, pues, os enseñaremos qué es lo que vamos a usar, qué infraestructura hemos montado, qué es AKS con ServiceMesh, los YAML de Azure DevOps con estrategia de Canary y el uso de la tarea nueva que hay de Kubernetes Manifestask. Entonces, Azure DevOps Pipelines, ¿qué es? Bueno, pues, es un flujo de ejecución para compilación y despliegue. Realmente, más allá de compilación y despliegue, nos permite la automatización de todos nuestros procesos. ¿Por qué también es importante el paso a YAML? Porque nos permite tener estos ficheros, que al final son ficheros YAML de texto, versionados en nuestro repositorio, con lo que todo nuestro CI, CD y todas nuestras automatizaciones siguen el mismo ciclo de vida que nuestro código fuente, con toda la importancia que ello tiene. Además, todo lo que tenemos en Azure DevOps Pipelines es multiplataforma. Nos permite compilar cualquier tipo de proyecto, aunque en este caso vamos a usar .NET Core, pero podríamos compilar .NET, Java, Node, Go, Xcode y también para cualquier tipo de entorno. Pues, en este caso, vamos a usar todo con Linux y con una nube de Azure, pero podría ser AWS, podría ser Google Cloud, podría ser cualquier tipo de entorno. Entonces, estrategias de entrega, ¿vale? A mí me gusta ya hablar de estrategias de entrega, porque hay veces que cuando hablamos de estrategias de despliegue, yo lo entiendo más como cómo desplegamos nuestros bits, cómo desplegamos nuestros contenedores, nuestros ensamblados o cualquier cosa. Pero realmente lo que nosotros queremos hacer es entregar valor de negocio. Entonces, tiene más sentido que hablemos de, oye, ¿cuál es la estrategia que vamos a usar para entregar nuestra funcionalidad, para entregar valor a los usuarios finales? Aquí hay un montón de estrategias. Blue Green, que por ejemplo, que podríamos usar con los slots de los app service. Feature Togles, que podríamos usar también dentro de nuestro código fuente para habilitar o deshabilitar Togles. Por ejemplo, aquí tenemos un framework de Open Source que hemos desarrollado que se llama SKIO, que lo tenéis en GitHub. Canary Deployment, que es el que vamos a hablar hoy, con lo cual no digo más. Por entornos, que muchas veces también nos liamos un montón de historias en la cabeza y a lo mejor contener nuestro entorno de desarrollo, nuestro entorno de aseguración, de aseguramiento de QA, de Pre y de Pro, nos vale. También, todas a la vez, podemos mezclarlo. Es decir, yo puedo usar un Canary Deployment basado en Feature Togles también y tener además nuestros entornos de preproducción y demás para pruebas. Tampoco nos volvamos locos. El que se puede usar toda la vez no quiere decir que tengamos un batiburrillo que al final no sepamos qué estamos entregando. Aquí lo que tenemos que definir es cómo queremos entregar el software y cómo vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí al final es importante esta nueva estrategia de los despliegues Canary que es que se basa en que vayamos desplegando nuevos desarrollos donde vamos a ir redirigiendo el tráfico para ir comprobando cómo se comporta nuestra aplicación de manera gradual. De tal manera que si las pruebas que podamos ir haciendo, las comprobaciones que nosotros estamos ejecutando sobre este nuevo entorno son satisfactorias, pues podemos seguir adelante con el despliegue, podemos seguir midiendo o si vemos que el comportamiento de la aplicación no se les ha parado, podemos volver hacia atrás. Aquí es muy importante tener en cuenta que vamos a tener durante el periodo del despliegue las dos versiones funcionando en paralelo. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿verdad Luis? Sí, hablaremos ahora de ellas. Tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos también de despliegue basado en Canarios y cualquier tipo de entrega vaya, lo que buscamos es el mínimo impacto a los usuarios por un lado y el máximo aseguramiento de la funcionalidad por otro. Entonces vamos a tener estrategias que nos permitan eso, el poder volver hacia atrás si en un momento dado algo falla y el haber impactado al número menor de usuarios posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando convive durante un tiempo la vieja y la nueva versión? Pues lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Por cierto, se nos ha olvidado. Y esto es culpa mía que puse la animación de la presentación mal y luego Juan me lo echará en cara. Pero ¿de dónde viene el Canary Deployment? Al final, pues a lo mejor a algunos os suena que cuando tenían las minas antiguamente había escapes de gas y demás, se metía un canario por delante en la mina para asegurarse que si el canario le pasaba algo, pues el canario era el sacrificado. No quiero decir que vamos a tener usuarios sacrificados en este caso, pero si el canario moría, pues sabían que había un escape de gas y que tenían que volver hacia atrás. En este caso, lo que estamos haciendo es usar canarios, usar pequeños grupos de usuarios de la aplicación a los que les estamos dando la nueva funcionalidad, mientras que medimos si está funcionando todo bien. Vale. Pasamos a la siguiente, entonces. Compatibilidad de versiones. Con lo que os hemos dicho, lo que podéis ver es que en un momento dado puede haber usuarios que están funcionando con la versión 1 y puede haber usuarios que están funcionando con la versión 2, para que nos entendamos. ¿Qué es lo que ocurre? Algo que, por ejemplo, me diréis muchos. Oye, ¿qué pasa con la base de datos? Si yo toco el almacén de datos, tengo que hacer un esquema que sea compatible entre las dos versiones. O incluso si toco interfaces de otros servicios o otros microservicios que estemos usando. Tenemos que tener esa compatibilidad de versiones. ¿De acuerdo? Para esto hay una estrategia de desarrollo que se llama Parallel Changes, que ahí os dejamos un enlace de un artículo de Danilo Sato de ThoughtWorks, ¿vale? Que es muy bueno, que se basa en la estrategia de Expand, Migrate and Contract, que primero expandimos el modelo de datos, las interfaces, añadiendo las nuevas APIs. Después migramos esos datos que teníamos en un modelo a un modelo antiguo, a un nuevo modelo, pero mantenemos los dos modelos de tal modo que sigue funcionando la versión 2 y sigue funcionando la versión 1. Y luego ya, cuando tenemos todo en la versión 2, contraemos y dejamos únicamente el nuevo modelo de datos de tal modo que podemos seguir avanzando y no tenemos que mantener el modelo antiguo. Esto ya os digo, tanto para almacén de datos como para interfaces y demás os vale. Ahí está cortado ahora en el vídeo, pero no pasa nada, porque luego las slides las tendréis. También tenemos un enlace a otra charla de Sergio Navarro, que también es muy interesante, que habla sobre Parallel Changes. Bueno, entonces ahora os vamos a empezar a contar un poco sobre qué vamos a desplegar. Al final, el entorno que estamos usando es AKS, porque este tipo de despliegues es muy habitual hacerlo en servicios distribuidos o bien en microservicios, porque al final lo que buscamos es pequeñas partes de nuestra aplicación, ir desplegándolas poco a poco y tener este proceso de cambio muy incremental y para eso el mejor escenario ideal es hacerlo con Kubernetes. En Kubernetes, como sabéis, esto es un pequeño resumen, nosotros desplegamos nuestras aplicaciones que están en contenedores y estos contenedores se despliegan en pods. Pods puede tener uno o varios contenedores que son los que corren la aplicación. Y esta aplicación nosotros la ponemos al exterior a través de unos servicios. En nuestro caso, también lo que haremos es emplear un recurso de tipo ingres, que este lo que nos va a dar es un acceso público dentro de nuestro clúster a nuestros servicios. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues básicamente por mantener una IP de acceso estática para hacer las pruebas y ver que una vez que despleguemos y vayamos haciendo los cambios, pues esos cambios se van viendo que están las dos versiones ahí detrás. Si no usáramos un ingres, pues al final lo que tendríamos es cuando generamos el servicio, el deployment y demás, se nos asigna una IP que no es fija y a la hora de configurar todo el despliegue a las diferentes pruebas que vamos a hacer, pues no sería posible. Ingres que hay, pues hay muchos. Istio tiene el suyo, Linker tiene el suyo, podemos usar también Dengish, nosotros lo que hemos usado es el genérico que nos proporciona AKS, que al final un ingres es un proxy de una abstracción de un proxy de nivel 7 que nos va a redireccionar el tráfico. Además de AKS, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar Service Mesh. ¿Y qué es un Service Mesh? Un Service Mesh básicamente, y un poco así explicado a lo tosco, es tener un montón de proxies que están conectando nuestros servicios para poder hacer cosas con ellos. ¿Qué es lo que no es? Pues lo que no es, es algo que nos vaya a cambiar el payload de nuestras peticiones, que nos vaya a permitir cambiar la semántica o manipular la información. Para eso, pues bueno, para eso si queremos hacerlo, pues ahí lo que tendremos que emplear es un Service Bus o algún tipo de middleware dentro de las aplicaciones o otro tipo de cosas. ¿Vale? Pero básicamente lo que usamos con un Service Mesh es tener una capa de control sobre nuestros servicios para hacer, pues, diferentes cosas y en nuestro caso hemos usado Linker, que es uno bastante sencillito, se despliega muy rápido, es bastante cómodo de usar. ¿Vale? Al final todo el... Parece que a todo el rollo de los Service Mesh le envuelve alrededor un montón de parafernalia que parece que es algo complicado, pero para nada. Luego veremos que se monta súper rápido, es algo muy sencillo y para la funcionalidad que nosotros queremos, que es el poder redirigir el tráfico mientras hacemos un deployment, la verdad que es algo bastante, bastante chulo. ¿Vale? Como os decía, vamos a usar Linker, ¿Vale? Y es la verdad que para este tipo de cosas es muy recomendable. ¿Por qué un Service Mesh? ¿Vale? Y no por qué no hacerlo de otra manera, porque al final, pues, este tipo de cosas, pues, podríamos implementarlo dentro de nuestra aplicación o podríamos inventar otro tipo de mecanismos. ¿Vale? Pues, básicamente, porque lo que nos va a dar son funciones de que nuestra aplicación sea mucho más confiable. ¿Vale? Podemos configurar un Service Mesh para solicitar reintentos, tener tiempos de espera, hacer despliegues en Canary para hacer ese split del tráfico entre los diferentes servicios que vamos desplegando. ¿Vale? Una cosa muy, muy útil y que nos va a dar no solo de cada despliegue, sino también para saber la vida y el estado de la salud de nuestras aplicaciones, que nos da un montón de características de ver cómo está nuestra aplicación. Tasas de éxito lo veremos, ¿vale? Tendremos un servicio que nos está haciendo petición y vamos a ver cómo esas tasas fallan o no fallan, vamos a ver latencias. Bueno, podemos incluso cargarle, en este caso no lo hemos hecho, ¿vale? Pero es algo bastante útil. Nosotros podemos coger un fichero Open API, cargarlo dentro del Service Mesh y nos va a hacer pues saber cuáles son las rutas que más se usan. Vamos a tener un mapa de nuestra topología de servicios, lo vamos a ver, es también bastante útil. Y luego nos permite también tener características de seguridad que suelen ser comunes a la comunicación entre servicios, incluso el asegurar que un servicio se conoce a otro. Pero bueno, nosotros en este punto nos vamos a centrar en lo que nos ofrece un Service Mesh para hacer toda la parte de despliegues en Canary, ¿vale? Cuando montamos Linker, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que nos monta dentro de nuestro clúster? Pues por un lado tenemos lo que se llama una capa, un plano de control, ¿vale? Que tiene, pues, la serie de... Se genera un namespace propio del Service Mesh, en este caso de Linker, y aquí lo que tenemos son un montón de servicios, pues, para el final, una API pública para poder gestionarlo, la inyección de los proxys, un servicio que nos permite inyechar los proxys dentro de nuestras aplicaciones, aplicaciones, por ejemplo, servicios para toda la parte de seguridad y identidad, servicios para recoger todas las trazas y poder visualizarlas, todo esto, ya lo digo, de una manera muy sencilla, muy rápido, con muy poca complejidad, nos provee una herramienta muy, muy potente. Y en la capa más de... El plano más de datos, o el plano más de aplicación, básicamente lo que nos aparece es dentro del pod que sirve la de nuestra aplicación, se crea con un patrón SIDECAR o SIDECAR, que lo que hace es tener un nuevo contenedor que nos hace la función de proxy, ¿vale? Estos proxys, vamos a tener muchos proxys, ¿vale? Es una cosa que también es muy importante tener en cuenta cuando metemos un Service Mesh, es que al final tenemos que dimensionar nuestro clúster para poder soportarlo, porque se van a levantar un montón de servicios y una serie de proxys. También es importante elegir bien el tipo de proveedor, porque deben de ser proxys muy, muy ligeros, ¿vale? Y al final este proxys lo que va a hacer es poder controlar nuestra aplicación. Es lo que nos va a dar justo con la parte o el plano de control, pues es el actuador que nos va a dejar hacer cosas con nuestras aplicaciones, ¿vale? En un Canary Deployment, ¿qué es lo que sucede? ¿O cómo funciona aquí un Service Mesh? Pues básicamente aquí lo importante es el Traffic Split, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una estrategia de Canary Deployment, pues básicamente, como decía Luis antes, vamos a tener un servicio que va a ser nuestro Canary, el cual vamos a estar viendo, vamos a estar controlando para ver qué tal va o cómo está con esta nueva versión. para en caso de que si esto tiene algún tipo de problema con nuestras métricas se cae o vemos que no pasa test o cualquier tipo de acción de control que queramos tomar, ¿sí? Aquí, perdona Juan, un momentito, has dicho una cosa muy importante, métricas. No estamos hablando en esta charla de métricas, pero si cualquiera que me hayáis oído hablar en otras charlas o habláis, habéis visto también a Juan, siempre vamos a tener que tener una cosa muy importante. Todo este tipo de cosas, si no tenemos métricas fiables, si no tenemos un buen sistema de monitorización, no nos metamos en ella. Antes tenéis que resolver el tema de la monitorización para poder meternos en esta porque esto sin monitorización no nos vale de nada. Claro, y esta es la base de un deployment de tipo Canary, ¿vale? Porque al final lo que nos va a hacer es que vamos a mantener nuestra versión previa, ¿vale? Que al final lo normal es que la mayor parte de las peticiones o del tráfico vaya a esta aplicación, pero vamos a ir poco a poco entregando a la versión Canary. ¿Por qué tenemos dos versiones? Pues bueno, Luis, ¿esto por qué tenemos dos versiones? ¿Lo puedes explicar? Vale, sí, tenemos la service Canary y la service baseline, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en nuestra versión estable que lleva ya ejecutándose X tiempo, ¿vale? Puede que estén cosas cacheadas, puede que tengamos una determinada carga, entonces no es fiable tampoco que miramos o que comparemos las métricas de la versión Canary que acabamos de desplegar, que tiene un volumen de tráfico totalmente distinto con la de producción. ¿Cómo se soluciona esto en los despliegues de tipo Canary? Con un servicio de línea base. En ese product service que tenemos, lo que tenemos desplegado es la misma versión de producción, es decir, no hemos desplegado la Canary, lo que está es desplegada la versión de producción y lo que estamos comparando es es el Canary que se ha desplegado con un 15% de tráfico a esta versión y desplegado en este momento con una línea base que también tiene un 15% de usuarios, vamos, de peticiones redirigidos a esa versión y que también se acaba de desplegar con lo cual temas de inicio de cachés y demás estamos en la misma situación en el baseline que en el Canary. Eso es, básicamente es comprobar y medir en igualdad de condiciones, ¿vale? Porque si la otra aplicación por lo que decía Luis un ejemplo bastante claro si ya tiene una caché caliente y ya posiblemente si comparamos vaya mucho más liviana o mucho más rápido pero si nuestra aplicación tiene que recargar caché pues puede que tenga ahí problemas entonces de ahí el tener estas dos bases. ¿Vale? Lo que os decía aquí muy rápido ¿vale? Porque al final esto es para ver cómo se monta Linker para que veáis lo sencillo que es. Lo primero que es con un cliente de AZ lo que tenemos que hacer es conectarnos a nuestro clúster de AKS son dos comandos el primero es logarnos nuestra suscripción y sovisetearnos en ella ¿vale? Y lo siguiente pues nos conectamos a nuestro clúster. Luego Linker Distance lo que hace es nos genera un fichero de Yammer que esto lo podemos exportar a un fichero donde va a estar todos los servicios todos los recursos todos los memes todo lo que le hace falta para tener lo que yo os he contado antes ¿vale? Esto se lo aplicamos a nuestro clúster con un Cubesyslet Apply con el fichero recién creado comprobamos que la aplicación se haya creado todo bien yo la verdad que lo he probado lo he instalado varias veces y siempre me doy todo bien a la primera con varias máquinas con varias suscripciones la verdad que esto funciona esto sí que está muy bien probado ¿vale? Pues a producción y luego simplemente ya arrancamos nuestro dashboard ¿vale? que nos proporciona una herramienta súper potente para ver qué está pasando dentro de nuestro clúster con nuestros servicios con nuestro tráfico y esto lo podéis tener montado en nada en 10 minutos no se tarda más sí que es cierto que tener cuidado ¿vale? porque todo esto pues tiene consume una serie de recursos y tienes que tener cortamente dimensionado vuestro clúster ¿vale? No vayamos a lo loco que luego nos pasa lo que nos pasa y de repente se nos caen las cosas y nos echáis la culpa a los que hemos dado la charla en todo caso la culpa la tiene Juan que es el que ha instalado eso aquí una cosa que sí que es importante ¿vale? al final lo que os contaba antes es pues cuando nosotros metemos nuestros servicios dentro de una malla de un service mesh lo que tenemos que hacer es inyectarle un proxy al servicio ¿vale? esto por defecto hay que hacerlo a mano nosotros tenemos que pues bueno con el linker inyel le pasamos el deployment al cual queremos que a los pods y meter los proxys y esto tenemos que hacerlo uno a uno no se hace solo entonces esto nos generó un primer problema de base y es que claro cuando nosotros desplegamos nuestra aplicación por primera vez no existe entonces ¿qué pasa? que el service mesh no se mete dentro de service mesh y las cosas no funcionan bien pero bueno por suerte ahí hay una solución y es que lo que podemos hacer es dentro de nuestro namespace le hacemos una anotación y le decimos que cualquier pod que se cree le inyecte el proxy del service mesh y así lo solucionamos esto sí que es importante hacerlo ¿vale? para tenerlo controlado pero como veis es una línea de código muy sencillita y ya está ahora a ver hemos hablado de service mesh hemos hablado de Azure DevOps pero ¿cómo se entienden? ¿vale? y ¿por qué se entienden? y ¿por qué puedo elegir linker o podría haber elegido consul o istio o cualquier otro service mesh? ¿vale? pues al final es que todos se apoyan por SMI SMI es una interfaz un estándar que todas estas implementaciones de un service mesh cumplen y es lo que ha usado las tareas de de Kubernetes para hacer esta implementación entonces de Azure DevOps lo único que tenemos que decir es que vamos a usar SMI y usando esta esta interfaz pues da igual que tengamos porque el comportamiento va a ser el mismo como yo he usado linker pues porque es el que nos resultaba más fácil a Luis y a mí podríamos haber usado Istio o cualquier otro pues es que al final la magia que tiene que hacer también Azure DevOps pues bueno no es tal sino que oye lo que le va a decir es a Kubernetes cómo tiene que redirigir el tráfico de las peticiones lo que nos podría llame el que veremos después es cómo podemos hacerlo el incremental como él se va encargado de las distintas llamadas pero al final tienen que tener un lenguaje común de hablar tanto el YAML como las tareas de Azure DevOps como el clúster de Kubernetes para que hablen el mismo lenguaje que en este caso es el ServiceMesh Interface ahí si tenéis si tenéis más interés de ver cómo se hace que sepáis porque además es bastante interesante que todo el código de estas tareas del KubernetesMesh es público o sea lo podéis ver yo lo he estado y Luis y yo lo hemos estado los dos probando viendo cómo hacían las cosas porque alguna en algún punto nos surgió alguna duda y muchas veces la mejor documentación es el propio código para ver cómo se hacen las cosas entonces que lo sepáis que ahí lo tenéis está el código y podéis verlo como me diría Unai probablemente el código lo hayas estado viendo tú y yo haya estado viendo el YAML ya sabe Unai que siempre me yo soy el de YAML bueno ¿qué tenemos con SMA? ¿qué nos va a cubrir? pues básicamente lo que vamos a obtener ¿vale? lo que vamos a poder hacer desde nuestras tareas o si somos valientes y nos queremos crear las nuestras propias porque podríamos hacerlo ¿vale? es tener control de las políticas de tráfico la telemetría ¿vale? que esto también es importante podríamos llegar a consultar a través de SMA la telemetría y gestionar el tráfico ¿vale? que es básicamente pues lo que se basa todo lo que hemos estado haciendo ¿vale? entonces estrategia Canary en YAML ¿vale? ahora cuando veamos los ficheros YAML si alguno ya habéis estado trabajando con los despliegues con multietapas y demás en YAML normalmente había una estrategia que es la que se solía usar y que es la que casi todos los ejemplos usan que es la de una única ejecución del despliegue luego había otra para máquinas virtuales y también el año pasado pusieron esta que es la estrategia Canary en incrementos ¿vale? esto solo está disponible para despliegues con YAML es decir si estáis todavía en el modelo de despliegues de cajitas no lo vamos a poder usar y necesita de la tarea específica de Kubernetes Manifestask ¿por qué? porque realmente el YAML lo que nos da o la estrategia de YAML es el cascarón de la repetición de la ejecución de las tareas y la tarea de Kubernetes Manifestask es la que se encarga de hablar con el clúster de Kubernetes a través de SMA para pasarle los parámetros que nos vienen desde el YAML ¿de acuerdo? y poder decirle pues ahora me rediriges el 30% del tráfico luego el 60% del tráfico y luego el 100 ¿vale? entonces en la estrategia Canary lo que vamos a definir es los incrementos de esos porcentaje de canarios él nos va a llamar a los distintos pasos del despliegue que veremos después porque también nos permite tenemos unos determinados puntos de introducción de sondas que ahí es donde vamos a comparar pues con la línea base si está todo funcionando bien si la monitorización está todo ok y si el funcionamiento de nuestro canario está siendo correcto ya os digo es muy importante esto no es solo el decir pues desplego al 30% luego al 60% y quedarnos esperando en malo será que pase algo no de lo que se trata es de desplegar el 30% tener nuestras propias tareas y tener nuestra propia lógica de poder ir verificando que está todo funcionando bien ¿de acuerdo? esto lo que es la estrategia Canary en el YAML nos va a generar una serie de variables al vuelo que también las vamos a ver en el código que es la estrategia por ejemplo que en este caso va a ser siempre el Canary la acción que podría ser por ejemplo el Promote podría ser el Reject podríamos tener distintas acciones y el porcentaje de incremento que queremos decirle al Service Mass Interface que queremos aplicar en nuestros canarios ¿vale? y luego tenemos la tarea del Kubernetes Manifest que se va a llamar dentro de esta estrategia y que al final lo que nosotros lo que tenemos ahí es una serie de inputs como veis por ejemplo en la acción que ya os digo podría ser Promote podría ser Reject podría ser ahí un par de acciones más ¿de acuerdo? le vamos a decir contra Key Namespace estamos desplegándolo le decimos también la estrategia que también ahí lo he puesto Canary pero podríamos parametrizarlo con el Strate con las variables de Strategy veis que ahí también tenemos el Traffic Split Method perdón como SMI y el porcentaje que tenemos también una variable que nos viene del YAML cuando lo va ejecutando las sucesivas veces le estamos diciendo también que pues bueno también esto era un caso de ejemplo aquí también esto hay que personalizarlo un poco en vuestros entornos el Baseline en Canary Replicas le hemos dicho que una únicamente no tenemos una carga en la aplicación de demo y se nos acababa el dinero de Azure ¿vale? luego le decimos que manifiestos vamos a desplegar y que contenedores y también que secretos vamos a usar para conectar al ACDR ¿vale? bueno tenéis ahí abajo el enlace que también está en las slides para que podáis consultar más porque lógicamente ahí tiene más parámetros estos son los que nosotros hemos usado pero permite también más acciones vale pues yo creo que lo mejor ya es que veamos cómo funciona esto veamos la plantilla y entramos un poco más en detalle ¿no Luis? sí efectivamente ya vale dar la turra con las slides vamos a ver el YAML bueno vamos primero a repasar si queréis aunque sea muy rápido porque lo hemos hablado ya pero ver que tenemos en Azure ¿vale? que eso está desplegando y básicamente lo que tenemos por un lado tenemos un pequeño un container registry donde las imágenes de toda la aplicación lo vamos a subir la aplicación que hemos hecho la verdad es que no nos hemos estrellado mucho ¿vale? es una API súper sencilla que devuelve un modelito más sencillo todavía pero que básicamente nos sirve para montar la imagen para ver que funciona y para meterle cambios ¿vale? luego tenemos nuestro AKS y luego ya por debajo pues todo lo que él te monta con el grupo de recursos con todas las máquinas las IPs los balanceadores y demás pero como esto no lo hacen muy amablemente la plantilla de desplegada AKS pues no tenemos mucho que preocupar ¿vale? entonces el YAML ¿de acuerdo? y aquí te cojo yo el control Juan en el YAML bueno lo que tenemos aquí primero es un Azure DevOps normal y corriente tenemos un Team Project creado tenemos aquí un repositorio donde tenemos el código fuente y tenemos todos nuestros ficheros de Kubernetes y demás tampoco nos queremos perder mucho tiempo en eso no tiene nada extraño por así decirlo y lo que tenemos es un pipeline en el cual hemos usado este YAML en el YAML podemos ver cosas tradicionales como el trigger estamos usando un pull de buntu que tenemos por aquí y vamos a ir a lo importante primero línea 11 ¿vale? una cosa que es muy importante todas nuestras imágenes tienen que ir siempre con una determinada etiqueta ¿vale? esto es muy importante tanto para nosotros poder saber qué es lo que está desplegado como para luego todas las tareas de Kubernetes Manifestask y demás poder hacer la comparación de qué es lo que está desplegado en un sitio y en otro y que puede hacer los cambios correctamente entonces lo primero que tenemos es las distintas etapas y tenemos una primera etapa de compilación realmente en esta primera etapa de compilación no tenemos nada raro lo que estamos haciendo es generar un contenedor que lo estamos etiquetando y lo estamos subiendo a una CR como veis todo si habéis ya trabajado con compilaciones de Docker nada fuera de lo común aquí también tenemos en otro yo la publicación de todos los manifiestos que vamos a usar para después desplegar a AKS como un artefacto del propio pipeline también aquí nada raro ¿de acuerdo? tenemos el job de Publish y sí en realidad este manifiesto es todo lo que necesitamos para desplegar porque el manifiesto ya hemos subido nuestras imágenes y él ya va a saber alimentarse estas imágenes entonces no vamos a tener un gran paquete que desplegar simplemente es un fichero de definición donde se definen los servicios y las imágenes que tenemos entonces tenemos realmente un artefacto muy pequeñito sí es lo bueno también de este tipo de despliegues que al final lo que tenemos que pasar entre entornos entre los distintos estéis es muy pequeñito lo importante realmente lo tenemos aquí con la imagen que hemos compilado y ya desplegado a la FR y aquí viene ya la chicha por así decirlo de los canadis tenemos un segundo stage de acuerdo que tiene también un yo pero en este caso el yo lo que tiene es un deployment de acuerdo es una sintaxis nueva que hay en los stage de deployment fijaros que aquí antes teníamos un yo a secas y ahora lo que tenemos es un deployment de acuerdo lo vamos a ejecutar también desde un ubuntu no hay problema y lo estamos ejecutando contra un entorno y voy a abrir en otra pestañita esto de los entornos que es un nuevo concepto en Jamel y es muy interesante los entornos por así decirlo vamos a volver aquí a los entornos los entornos es un sitio donde nosotros le decimos a Azure DevOps que estamos desplegando pero realmente es un cascarón es un concepto de gestión vale yo aquí podría crear nuevos entornos fijaros que puedo crearlos como non como Kubernetes o como Virtual Machines nosotros lo hemos creado como Kubernetes y lo que hemos hecho es conectar este entorno con el namespace de Kubernetes al que nosotros estamos desplegando que me da por un lado la trazabilidad de todos los despliegues que hemos hecho veis que pues hemos hecho unas cuantas pruebas algunas nos han funcionado otras no y sobre todo al tenerlo enganchado contra el namespace podemos venirnos aquí podemos ver todos los servicios que tenemos desplegados todas las cosas que tenemos en este clúster de Kubernetes de acuerdo fijaros que podemos ir viniendo por aquí y yo me puedo venir a cualquier servicio de estos ver los bots asociados y ver todos los logs de esos bots y todos los YAML que se han usado para desplegar estos servicios a Kubernetes con lo cual oye no lo podemos editar desde aquí tampoco se trata de que se pueda editar desde aquí porque entonces estaríamos incumpliendo un montón de cosas de DevOps pero fijaros la flexibilidad que nos da el tener enganchados estos entornos directamente en Azure DevOps para poder consultar todo esto entonces una vez que tenemos el entorno aquí ya lo que les estamos diciendo es el Strategy Canarios aquí es donde tendríamos por ejemplo otros modelos de estrategias como pueda ser Rolling que se usa sobre todo con máquinas virtuales o el Run Ones que es para despliegue normal y corriente por ejemplo de un servicio de paz al especificar la estrategia Canary lo que le vamos a decir es oye ¿cómo queremos que hagas los incrementos? pues primero queremos redirigir un 30% del tráfico luego un 60% del tráfico y si todo ha ido bien queremos redirigir todo el tráfico a posteriori y aquí es donde ya vienen los distintos pasos de despliegue vamos a tener un primer paso de predeploy que se ejecuta una única vez antes de hacer todo el despliegue bueno aquí lo que hemos hecho es un eco predeploy pues porque lo viésemos pero lo importante de esta parte del predeploy es que aquí estamos creando los secretos dentro de Kubernetes para que Kubernetes pueda conectarse con ese Azure Container Registry y descargarse la imagen esto lo va a hacer una vez y es totalmente necesario para que se pueda descargar bien la imagen aquí como os comentaba antes es donde ya dependiendo como vaya a ser vuestro despliegue tenéis que ir preparando cosas o de varias acciones aquí es donde ya tenéis que empezar a jugar a jugar con con el pipeline pues para hacer hacer vuestras cositas dependiendo el entorno que sea y como queréis hacer las cosas claro esto tenéis que pensar en como vosotros estáis desplegando vuestras imágenes nosotros ya veis que es un es un ejemplo relativamente sencillo ¿vale? luego ya tenemos la fase de deploy que es una de las que se va a ejecutar para los distintos incrementos que nosotros le digamos fijaros que aquí nosotros nos hemos puesto un eco de las variables que crea él dinámicamente al vuelo pues por verlas ¿de acuerdo? estamos descargando los manifiestos el artefacto de manifiestos que estábamos publicando unas cuantas líneas más arriba ¿de acuerdo? aquí en la línea 41 entonces aquí se está descargando esos manifiestos esto es importante en el modelo antiguo que nuestra CI que solía venir en el Pavel ahí publicamos los artefactos y luego en la CD lo recogíamos pues ahora lo estamos haciendo todo en la misma y el proceso de hacerlo es este y es muy sencillo ¿vale? cómo conectamos digamos la CI con la CD ¿vale? dentro de este módulo de Stage de hecho se me olvidó comentar una cosa y es que aquí en el Stage del Deploy Canary lo que hemos establecido es una dependencia con el Stage Debil es decir este Stage no se va a ejecutar hasta que no se acabe el Debil lo cual tiene sentido porque hasta que no se acabe el Debil ni tenemos la nueva imagen en el ACR ni tenemos los manifiestos nuevos ¿vale? y aquí ya tenemos otra serie de pasos que podría ser por ejemplo aquí estamos haciendo un reemplazo de tokens pues para añadir variables o contenidos que nosotros queramos personalizar para estos despliegues dentro de los manifiestos esto es una estrategia de tokenización si queréis podéis mirar esta tarea en el Visual Studio Marketplace para ver qué es pero por así decirlo aquí estamos preparando nuestro despliegue y tendríais que hacerlo como bien decía Juan antes para vuestro entorno tal y como lo necesitéis claro al final nuestro manifiesto es agnóstico al entorno pero es aquí donde nosotros lo preparamos entonces pues seguimos cumpliendo ese principio de que el artefacto se puede desplegar en diferentes entornos ya que es donde lo preparamos o elegimos lo que vamos a desplegar y aquí es donde ya tenemos la tarea de Kubernetes Manifest fijaros que yo le estoy diciendo pues bueno un display name y en los inputs lo que le estoy diciendo oye qué acción me va a venir como está dentro del paso de deploy lo que es el YAML me va a escoger la acción correspondiente que en este caso es la de deploy ¿de acuerdo? contra qué namespace pues bueno podríamos sacarlo a variables qué estrategia estamos siguiendo como estamos dentro del YAML de Canary pues él también le va a pasar a esta variable Canary el traffic split method que como os decíamos estábamos usando service mesh interface entonces la palabra clave es SMI el porcentaje ¿vale? y aquí es donde viene también la otra parte importante aquí lo que le va a pasar es en las sucesivas pasadas que le demos en función de los incrementos que le vayamos a dar pues lo que le va a pasar al service mesh interface y a Kubernetes es qué porcentaje queremos de incremento de nuestros canarios ¿vale? para ir a hacer ese para hacer ese despliee poco a poco como os decía antes en las slides las réplicas y aquí ya le estamos pasando tanto nuestros manifiestos como nuestros contenedores como los secretos para que se pueda descargar la imagen realmente esto como si fuese un despliegue de Kubernetes estos tres puntos es como si fuese un despliegue de Kubernetes normal y corriente y ahora es donde tenemos otros pasos adicionales tenemos un paso de enrutado de tráfico mientras que él esté haciendo el enrutado de tráfico me va a ejecutar estas tareas que yo podría personalizar aquí pues para empezar a agregar sondas o para comprobar lo que necesitemos aquí tenéis que pensar qué es lo que necesitas en vuestros entornos una vez que ha hecho el enrutado de tráfico de acuerdo ejecuta estos otros pasos y aquí es donde nosotros por ejemplo hemos metido este script para poder hacer la comprobación eso no sé si Juan quieres comentar bueno no al final a ver es que es súper sencillo lo único que hacemos es hacemos una petición durante n tiempo y esperamos que el resultado siempre sea 200 en el momento que nos venga un resultado distinto de 200 pues la vamos a dar por válida pero aquí la parte importante es un poco el flujo de cuando se acepta o no se acepta la petición claro coge un segundo vale aquí hemos visto y por eso es importante vale como hemos dado tenemos dos incrementos podemos tener más vale tenemos 30 60 esto lo que nos va a dar son realmente tres pasadas vale el 30 el 60 y el 100% vale pero lo importante aquí y por eso se ve esta acción es una variable vale es que el 30 y el 60 va a ser un deploy pero la tercera va a ser una especial que es el promote el promote es cuando digamos ya ponemos nuestro entorno final y si durante digamos nuestras pruebas esto fallase lo que nos hace es un rejet y el rejet lo que nos hace es intentar dejarnos el entorno pues como estaba antes efectivamente de acuerdo entonces esa es la potencia de la estrategia del canary del yamel y también el cómo se engancha con la tarea del kubernetes manifest de acuerdo porque realmente no hay un enganche más allá de lo que le da las variables y de cómo la tarea del kubernetes manifest está programada que la verdad es que es bastante potente aquí lógicamente hemos metido esto pero podríamos estar monitorizando nuestros gelchex azure lo que queramos ejecutar test lo que la imaginación nos lo deje y luego ya tenemos que cuando se termine de ejecutar todo esto pues podemos ver si ha habido un despliegue fallido pues podríamos hacer como decía Juan el rejet o simplemente le decimos oye pues todo ha ido bien y vamos hacia adelante pero este punto si es importante vale porque el rejet si que lo manejamos aquí en el on fire vale porque a lo mejor nosotros cuando falle pues queremos dejar el entorno como estaba para analizarlo y necesitamos hacer más cosas de nuestro entorno que puede haber multitud de cosas eso es y sin embargo el promote si que digamos es un paso más cerrado vale pero esto es importante vale porque yo si que es cierto que cuando empezamos a jugar con ello yo pensaba o esperaba que tanto cuando las cosas van mal haces la tarea de rejet y pues van bien haces la del promote pero no la del promote va incluida en las otras eso bueno y yo creo que tenemos todo esto listo para ejecutar pues nada dale me das el honor quiere que le dé a ejecutar yo para que si falla poder echarme la culpa a mi vale entonces esto ha empezado a ejecutar y el primer paso pues bueno es el que os decía que es relativamente trivial lo único que está haciendo ahí es compilar la imagen de docker y subirla a la cdr si queréis mientras lo que voy a ir haciendo Luis voy a ir preparando perfecto por verlo porque se ve se ve mucho mejor yo tengo por aquí la el linker que hemos que hemos montado y sobre todo la parte más interesante vale es la parte de redirección del tráfico aquí es donde la podemos ver esto está ya creada de algún despliegue anterior si no lo tuviéramos creado las propias tareas no lo van a crear y aquí lo que vemos es el peso vale aquí ese es el servicio que estamos desplegando aquí veis que hay un previo hay un tráfico previo pero servicios como tal no lo tenemos solo tenemos el nuestro vale eso está creado pero tenemos que el total del peso lo ponen en uno luego esto lo va fraccionando en fracciones de mil está todo nuestro tráfico redirejado a la versión estable y ahora veremos según empiecen las iteraciones de los despliegue y despliegue escanary como esto se va repartiendo efectivamente entonces vamos a ver que empieza a ejecutar aquí claro dependemos también un poco de la velocidad de ejecución que tenga hoy Azure DevOps pero bueno bueno hemos cometido un fallo y es que hemos desplegado lo último que había y no vamos a ver un cambio a ver la API como os decía es una API muy sencilla no hace nada lo que pasa es que hemos redesplegado lo que había no vamos a ver los cambios pero si queréis luego lo que hacemos es para probar el flujo de fallo metemos una excepción en la petición y vamos a ver como de manera aleatoria unas van a ir bien y otras van a fallar y luego al final se va a hacer el ridget y finalmente se nos va a quedar el despliegue en la versión buena vamos a ver como nos va de tiempo porque dependerá de de cómo tarden en ejecutar todo esto vale está todavía ahí compilando volviendo ya va a tardar poco vale veis esto lo que decía Luis ahora está en el en el pre-deployment efectivamente ahora cuando empiece y ya está tardando un poquitín vale ya tenemos nuestros permisos para el resto de acciones es una acción común entonces lo hacemos una única vez vale y ya ha pasado como podéis ver al deploy vale está haciendo esta primera pasada veis veis como ya ha pasado aquí algo si ahí ha creado el baseline el baseline perdón y ha creado el canary los usuarios siguen teniendo servicio empezarán un 30% de los usuarios a tener servicio con la nueva versión vale vosotros no lo estáis viendo pero bueno tenemos nuestras ondas por ahí que están haciendo llamadas al API también de lo que se trata es más de ver el linker que ver la API si aquí como os contaba antes Luis veis que ya tenemos la versión base que recibe ese 15% de peticiones la canary está recibiendo el otro 15% y el resto está solo la versión estable entonces mientras esto vaya bien pues ahora lo que vamos a ver en nuestro post deployment aquí está corriendo el script que veis lo único que hace es ver que sea un 200 y mientras esto sea un 200 la cosa va bien vale seguimos a la siguiente iteración es la tensa espera de ver que todo vaya bien y que se vaya incrementando bien el tráfico aquí en las charlas en vivo es donde aprovecharíamos el momento para que podáis empezar a preguntar dudas y demás pero por desgracia tenemos que hacerlas grabadas esperemos poder vernos todos en vivo fijaros ya he aumentado ahí y ahora lo que tiene que suceder es pues bueno una vez que pasen las pruebas pues ya nos va a dejar solamente nuestra versión estable de nuestro servicio y va a volver a redireccionar el 100% del tráfico a la nueva versión como digo hemos cometido ese pequeño error de no meter la modificación porque siempre es más interesante ir viendo en las peticiones que hacemos a la API cómo cambia pero yo creo que sí que nos va a dar tiempo a verlo rápido ahora cuando por lo menos verlo fallando si queremos ver que lo veáis fallar para que veáis ya está con la última iteración esta es la del 100% si mira saca un momentito el cmdline para que veamos el log de lo de las variables que creo que lo teníamos ahí escrito no la tarea la tarea tira tú aquí vale veis lo que decía Juan antes que tenemos el promote de acuerdo si miramos todas las otras mientras que se acaba vale perdón como lo tenemos ahí no se ve muy bien cuál está ahí este es el pre-deploy este es el root ahí en el cmdline ahí está veis ahí es un claro como las otras que es un deploy te devuelvo el control a ver se ha ido si se ha ido el linker vamos a romper vale aquí vemos ya como ha terminado y como ya todo nuestro tráfico está otra vez sobre la nueva versión entonces lo que podemos hacer ahora es vamos a romperlo vamos a romperlo o sea la que metemos una excepción a ver vale esto ya pues nos debería haber lanzado como tenemos el CICD automatizado con el trigger de master pues nos ha lanzado está 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 todavía esperando terminando otra pero bueno ya ha terminado ya ha arrancado sí estamos introduciendo un fallo en producción en una charla que es lo peor que podría pasar que funcione claro sí es cierto en este caso lo que queremos es que falle y que si falla es que funciona es la paradoja de las demos aquí veremos que enseguida no pasa ni de la primera de la primera fase otra cosa que se nos ocurrió a Luis y a mí es medir el tiempo de respuesta vale y poner un umbral y si el tiempo de respuesta es superior a uno dado pues también dar el despliegue como no no necesariamente tiene que ser que falle podría ser lo que comenta Juan o incluso podrían ser cosas mucho más locas de decir oye yo tengo un e-commerce de repente sé que estoy más o menos normalmente en un volumen normal en un volumen habitual de ventas si cae ese volumen de ventas en una canary pues a lo mejor es que estamos introduciendo algún fallo que las funcionalidades nuevas no están funcionando pues también puede ser un motivo para volver atrás es decir no todo tiene que basarse en oye ha fallado uy ahí te ha fallado algo en la compilación sí algo ha fallado compila compila antes en el Visual Studio mientras entonces puede ser algo de negocio que se nos haya escapado que tal y esa pueda ser la motivación para volver hacia atrás de acuerdo ya os digo tenéis que tener en cuenta que no solo estamos hablando de infraestructura siempre a mí me gusta hablar de entrega de entrega de valor de entrega de funcionalidad y ahí es donde tenemos que basarnos vale nos faltaba un system pero se soluciona muy rápidamente bueno ya empezaron luego tienes que echar un euro en el bote de las compilaciones Juan las prisas que son muy malas vale bueno tardará un poquitín aquí otra mira mientras va compilando otra cosa también muy interesante que nos da Linker es que nos monta todo lo que hablábamos antes de monitorización nos monta un Prometheus y un Grafana y podemos tener de manera muy rápida controlado todo lo que está pasando y nos crean un montón de paneles información que también nuestro de explique puede que pues bueno a lo mejor queremos tomar decisiones en base a toda esta información que recogemos y es muy interesante que todo esto lo tenemos muy rápido y muy sencillo con cuatro comandos y a ver luego podemos personalizarlo podemos montarnos gráficas para comparar la base con el Canary y poder ver pero al final como veis tenemos con cuatro cositas todo muy bien controlado un montón de información y podemos hacer un montón de cosas con un Service Mesh y lo bueno que nos da la interfaz de SMI es que se integra muy bien con Azure DevOps si al final lo que nos ha gustado de toda esta solución que como decíamos al principio todavía no estamos usando en producción pero si que vamos a usar es la integración de todos estos puntos y que nos podemos montar un despliegue Canary muy rápidamente que anteriormente si se puede hacer sin todo esto por supuesto pero te tienes que montar tú todo enrutado te tienes que montar tú toda la lógica en el YAML de ir haciendo esas repeticiones para hacer el incremento en definitiva tienes que hacer un montón de cosas más tienes que hacer durante esos incrementos también toda tu lógica para poder ejecutar las pruebas porque no vas a tener todos esos pasos del post-root deploy perdón el post-root y demás post-root traffic entonces oye que se puede hacer sí pero nos costaría muchísimo más y lo importante de hacerlo también con un Service Mesh es que todas estas cosas nuestra aplicación no tenemos por qué tocarla no tenemos lo tendríamos completamente desacoplado a todo esto a toda esta estrategia de acciones incluso toda la telemetría que estamos volcando sobre Promicius como se hace a través del Service Mesh no tenemos que hacer nada en nuestra aplicación para poder tenerlo o sea que es realmente interesante vale vamos a ver que ejecute esto ya porque ya empezamos a estar ajustados de tiempo y luego nos echarán la boca nos regañan vale eso lo vamos a ver rápido vale porque enseguida va a empezar a fallar de hecho aquí tenemos la bueno todavía no ha llegado ahí está empezando ahora la tensa espera ya ha empezado ya ha creado los servicios ya ha empezado a repartir sí yo por aquí en una ventana que tengo abierta ya ha empezado a fallar ya ha fallado una de las peticiones ya ha fallado ahora ya estarían usuarios llamándonos por teléfono diciendo hemos tirado la aplicación se ha roto todo y aquí es donde entraría en juego el YAML pues que empezaría a arreglar esto por nosotros ahora aquí tenemos nuestra petición que es lo que está comprobando ahora todo todo sea que hemos puesto pocas y que todas estas peticiones hayan ido efectivamente todas todas han ido bueno por eso también por eso también es interesante porque muchas veces los fallos no se ven solo con un porcentaje del tráfico necesitamos tener un tráfico un poco mayor para que ese error se vea eso es también interesante por eso tampoco pasamos directamente de un 30% al 100% y aquí hemos pasado de un 30% a un 60% y 100% pues oye por poder verlo y que tampoco nos tiremos aquí 50 minutos viendo los despliegues pero yo creo que ahora en el 60% ya sí que es casi seguro que va a llegar a ver lo normal es que con las pruebas que hemos hecho es que hemos dejado muy poco tiempo de pruebas y eso es algo que bueno se nos ha olvidado cambiar de cara a la demo para asegurar que va a fallar pero al final es un problema de implementación pero como veis aquí esto ya está fallando y lo único es lo que decíamos antes que depende de nosotros como implementemos aquella fallada entonces ya nos ha dado ha dado un 200 pero aquí ya ha dado un 500 una petición fallida y ahora lo que va a hacer en el on fail es el rejet y aquí si vamos a linker pues veremos como ejecuta todo esto y aquí es curioso básicamente lo que va a hacer se ha visto ahí en un momento pero se ha ido lo que hace es nos deja el tráfico pero no nos borra los deployments anteriores ¿por qué? porque a ver yo quiero saber que ha pasado porque ha dado que quiero entrar en los logs de mis posts para analizar por eso simplemente lo único que hace es asegurar el tráfico y a partir de ahí ya lo que nosotros queramos hacer que si quisiéramos borrar pues bueno ya no lo montamos nosotros pero yo creo que la estrategia es inteligente porque hay que saber que ha pasado aquí que queremos entrar a los logs y demás y como veis pues bueno este sería un escenario no deseado pero muy rápidamente pues evitamos eso que nos estén llamando nuestros clientes y tener algún problema y con esto pues bueno esperamos que os haya interesado si quieres pasa otra vez a la slide de los sponsors Juan porque si no ya así que no nos van a volver a invitar a un evento ¿vale? y daros las gracias a todos a los sponsors y por supuesto a la organización de Plain Concepts que este año ha sido un reto de organización este evento pues muchas gracias a todos y lo que decía Luis al principio cualquier duda que tengáis pues le escribís a Luis y él os ayuda y yo os redirijo a Juan venga pues nos vemos hasta la próxima muchas gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos Gracias.